Me identifico con ellos, me gusta estar con mis hijos, me gusta estar en mi casa, me gusta estar, pues dedicarles el tiempo completo. Me gusta llevarlos a la universidad cuando puedo. Hay veces que me toca ir a una clase nomás y si está su papá, que él me acompaña y ellas se van a jugar. Les gusta ir a jugar ahí a los columpios. La niña sí me la he llevado a clases, cuando hacía exámenes, ella sí me la llevaba. De hecho se la pasa preguntándome cuándo la voy a llevar y les digo, es que aquí los quiero ver a ustedes en un futuro. Igual al niño, a ellos les digo que espero que en un futuro ahí estén también en la universidad. Aunque es tarde para salir adelante, si uno quiere seguir, quiere estudiar, no hay nada, no debe de haber ningún obstáculo que lo prohibida. Siempre hay que darle para adelante, haya problemas, haya muchos problemas, existan cosas buenas o malas, siempre hay que seguir adelante. Yo sé que a veces es muy duro, a veces los problemas nos tumban y uno no quiere salir, se hunde en un hoyo, pero tarde o temprano uno tiene que salir adelante.